Gracias. Hola, buenos días. Hola, teacher. ¿Cómo estás, teacher? Hola, Natalia. Hola, Joshua. Hola, teacher. Hola, Ashley. Hola, Dieguito Leal. Hola, Tulio. Buenos días. Hola, Pablito Ajanel. Hola, Juan Diego. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien, bien? ¿O con frío? Con frío. Ah, con frío. Miro que Lupita se acaba de bañar. ¿Te acabas de bañar, Lupita? Sí, teacher. Sí. ¿Todavía tenés frío? Sí. Muy bien. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, teacher. Bien, bien. Sí. Qué me alegro, campeón. Anda por ahí Abigail. Ya anda por ahí Melisa Pérez. Ya anda por ahí Ailín. Hola, Pablito. ¿Cómo seguiste? Bien, teacher. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que te cures pronto. ¿Oíste? Gracias, teacher. De nada. Te deberías de poner suéter porque está muy frío el día de hoy. Si no, te va a hacer mal. Bueno, teacher. Hola, Melisa Pérez. Buenos días. Hola, teacher. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Qué serie está hoy usted? Tengo sueño. Ah, Dios, tiene sueño. ¿No la dejaron dormir tranquila los zancudos? Hola, Isabela. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Qué me alegro. Sebas, ¿tienes sueño el día de hoy? Sí, ¿tienes sueño, Sebas? Hola, Alan. Buenos días. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Bien. Por la gracia de Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Gracias a Dios. Alan se acaba de bañar también. ¿Ve? No tiene frío. Ah, ¿por qué se bañó con agua caliente? Así que no. Así hasta yo me baño. Con agua fría te hubieras bañado. Muy bien, chicos. ¿Manda, Lupita? Yo me bañé con agua fría. Ah, tú sí te bañaste con agua fría. Fuiste valiente, entonces. Sí. Igual bien. Muy bien. Hola, Dennis. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, teacher. ¿Por qué no viniste ayer a la clase? Es que estaba en... Yo estaba con mi abuela. Ah, yo pensé que andabas en el puerto. No puedes ir al puerto, ¿verdad? Es que nos fuimos a quedar dos días. Ah, fuiste donde tu abuelita. Muy bien. A ver, a mis primos, a mis primos. También. El fin de semana fue el día de los abuelitos. ¿Se enteraron? Sí. Sí. El fin de semana fue el día de los abuelitos. Nosotros tenemos que cuidar mucho y querer mucho a los abuelitos. Hola, Pablito. ¿Cómo estás? Bien, teacher. Muy bien. Qué me alegro. Te mando un fuerte abrazo, campeón. Gracias, teacher. Fíjense que nuestro compañerito Christopher no se va a poder estar conectando esta semana. Porque fíjense que en su casa falleció su abuelito. Se fue al cielo. Entonces no va a poder estar con nosotros esta semana. Christopher, ¿oyeron? Les comento por si alguien de ustedes tiene la duda de que por qué no se está conectando. Es porque su abuelito el fin de semana falleció. ¿Oyeron? Y cuando venga le vamos a mandar un fuerte abrazo de manera virtual porque no lo podemos ver para poder dárselo de todo corazón, ¿verdad? ¿Y Aronai sí se va a poder conectar? Yo creo que sí porque no se ha conectado todavía. Ya van cinco minutos. Ya vamos a empezar nosotros nuestra clase. Porque no se han conectado los demás. Además, creo que hoy no se van a conectar muchos porque tienen frío. Teacher, ¿ya es en la gimnasia celebrada? No, todavía no. Hasta ahorita vamos a empezar. Al menos son las 17. Sí. Por ahí veo a Sofía que anda gritando, ¿verdad, Pablito? Bueno, el día de hoy vamos a hacer la oración con Aileen. Aileen nos va a ayudar el día de hoy con la oración. ¿Sí? Desbloqueamos el micrófono, Aileen. Aileen, te vamos a escuchar. Todos vamos a hacer la oración contigo, ¿sí? Ahí hablas fuerte, fuerte. ¿Oíste? ¿Sí? Muy bien, Aileen, te escuchamos. Todos en actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Cuídanos y protégenos. Cuida a los maestros, a nuestros papás, a nuestros compañeros. Cuídanos del coronavirus. Ayúdanos a poder quitar el coronavirus y que pueda salir la vacuna. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien. Recuerden que también es algo muy importante pedirle a Diosito, ¿verdad? Por los alimentos que el día de hoy nos regaló, ¿verdad? Sí. Y por las manos que los van a preparar porque es algo muy importante, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a iniciar nuestra mañana, chicos. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Camila, buenos días. Los estoy saludando porque ya había saludado a los demás. Saludé a Tulio, pero Tulio no estaba en su silla y hoy creo que tiene frío. Ya le vamos a decir a mami que le dé un cafecito ahí calientito para que le pase el frío. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, secolocho? Muy bien. Bien, bien. Hola, Cristel, buenos días. Te mando un fuerte abrazo. Es que por ahí está la hermana de Lupita que está recibiendo clases con nosotros también el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra gimnasia cerebral y luego vamos a iniciar con nuestro repaso, ¿sí? ¿Les parece? Uy, chica, veo que Joshua también se bañó hoy tempranito. Ve, anda bien bañadito, Joshua. Felicitaciones, Joshua. Fuiste a la sala de belleza. Gracias. Tu peinado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, a la cuenta de tres iniciamos. Llevo uno. Llevo dos. Y tres. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos a ver quiénes son los primeros. Vamos a ver quiénes son los primeros en hacer su pirámide de vasos con la gimnasia cerebral. Vamos, pues, chicos. Ahí va Juan Diego. Ya va queriendo, Juan Diego, ¿eh? Ya va queriendo. Muy bien, Juan Diego. Concéntrese en lo que está haciendo y le va a salir excelente. Muy bien, Tulio. Natalia ya va por la tercera. Vamos, Natalia. Tú puedes. Vamos, Natalia. Muy bien, Lupita. Lupita ya va más avanzada. Muy bien. Muy bien. Ya va Melissa. También ya va bien avanzada. Ya va por la tercera. Muy bien. Ya vemos que Valeria está por terminar, igual que Pablo Mayen. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Muy bien, Ángeles está por terminar. Tulio está por terminar. Juan Diego está por terminar. Vamos, chicos. Ya terminó Joshua. Es el primero. ¿Quién más? ¿Quién más acompaña a Joshua? ¿Quién más acompaña a Joshua? Se le caeron a Lupita. Despacio, Lupita. Yo sé cómo terminó. Ya terminó. Ya terminó. Muy bien, Ashley. Muy bien. Muy bien, Isabela. Muy bien. Y que ya terminé. Muy bien, Pablo. Muy bien, Natalia. Muy bien, chicos. Muy bien, Valeria. Ya observé tu pirámide, Valeria. Muy bien. Ya puedes desarmar. Muy bien, Pablo. Pablo a Janel está por terminar. Le falta poquito a Pablo. Muy bien, Pablito. Muy bien, Pablito. Vamos, vamos. Ponga el otro. Ponga el otro. Ah, se cayó. Muy bien, Pablo. Muy bien, Tulio. Quiero ver la tuya, Tulio. Muy bien, Tulio. Qué bonita te quedó tu pirámide. Muy bien. Te felicito. Vamos a ver. Lupita va todavía. ¿Melissa Pérez ya terminó? Noemí ya terminó. El que ya terminó puede guardar sus vasitos. Hola, Adrián. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Me acaba de entrar. Sí, porque te conectaste más temprano y todavía no estaba yo conectado. Aquí me apareció en mi teléfono que madrugaste. Soy para la clase. Te felicito, ¿oíste? Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a la abuelita. Ahí estás con la abuelita, Aura. Y ya ya terminé. Muy bien, Juan Diego. Muy bien, chicos. Muy bien, Alan. Quiero ver, Alan. Muy bien, Alan. Muy bien. ¿Ya viste qué fácil es hacerla? Muy bien. Vete, felicito. Tienes que practicar más, ¿oíste? Muy bien. Está buena, teacher. Muy bien. Muy bien, Melissa Pérez. Muy bien. La observé antes que se caerá. No te preocupes. La observé antes que se caerá. Hola, Lupita. ¿Ya terminaste? Sí. Muy bien, Lupita. Muy bien. Aileen está por terminar. Vamos despacio, Aileen. Suéltelo, 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 suéltelo. Muy bien, Aileen. Muy bien. Lo logró terminar. Muy bien. Ya lo puedes desarmar. ¿Oíste? Ya lo observé. No hay problema. Ya lo desarmó. Sí, ya lo puedes desarmar porque así haces espacio para trabajar ahorita. Muy bien, Pablo. A Janel. A Juanel. Felicito. Muy bien. Bueno, chicos. Estamos listos para nuestro repaso. Hola, Angie Morente. ¿Cómo seguiste, princesa? Un poquito bien, teacher. Ay, qué me alegro. Ahí te pones un ponchito ahí en la pancita para que le dé calorcito. ¿Oíste? Porque ahí está hay mucho frío. Y ese ponchito le va a dar calorcito a esa pancita. ¿Oíste? Gracias. Muy bien. Bueno, chicos. Dennis Chan está terminado. Muy bien, Dennis. Muy bien. ¿Estamos listos, chicos? Con nuestro cuaderno de medio natural, color verde. Nuestro cuaderno de medio natural de color verde. Estuche, lápiz, borrador y sacapuntas. ¿Estamos listos? Es el verde. Sí, Juan Diego, es el verde. Va. Muy bien, Juan Diego. Bueno, después de haber realizado nuestra gimnasia cerebral, vamos a dar inicio, entonces, a nuestro repaso el día de hoy. ¿Sí? Dieguito Leal, ¿será que puedes bajar un poquito más tu cámara para poder observar qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Buenos días, mi Rosy. Por ahí nos acompaña hoy mi Rosy, chicos. Buenos días. Buenos días, mis bendiciones. Gracias, igualmente. Hola, chicos. Buenos días. El Señor los bendiga. Miren, Ashley Quiñones, ¿cómo está? Miren, walkie. Muchas gracias de Dios. Hola, Ashley, qué bendición, muñeca. Mire, yo también tengo mascarilla. Muy bien, gracias, profe. Gracias, chicos. Muy bien, mis. A trabajar mucho el día de hoy. A tener nuevos aprendizajes, ¿oyeron? Bueno, chicos, vamos, entonces, a iniciar con nuestro repaso de medio natural. ¿Se recuerdan que en medio natural estábamos viendo sobre los ecosistemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahorita, ustedes, ¿quién me está rayando ahí la pantalla? ¿Alguien rayó la pantalla? Lo tiene que borrar porque aquí sale quién es el que la rayó. ¿Sí? Acá me aparece a mí quién fue el que rayó la pantalla y el que lo hizo lo tiene que borrar. Ahí aparece el borrador. Busca el borrador el que lo hizo y ahí mismo lo tiene que borrar, ¿oyeron? Porque si no, la presentación se va a ver mal, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de presentación y vamos a iniciar. Dice, ¿cuál es el elemento vital líquido para los seres vivos? ¡El agua! ¡El agua es el agua! ¡El agua la ayuda! ¡El agua! ¡El agua! Muy bien. ¡El agua! Entonces, permítanme. Le pido de favor a los papis que están cerca de sus hijos que los observen porque más de alguno es el que está rayando la presentación de lo que estamos realizando ahorita. Entonces, por favor, papis, supervisemos solo por un momento. ¿Quién es el chico que está rayando la presentación? Por favor, yo porque si no, después no van a poder observar bien las imágenes. Gracias, ¿oyeron? Bueno, vamos a continuar, chicos. Ahorita en mi cuaderno, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar como título, repaso. ¿Sí? Voy a colocar repaso como título en mi cuaderno. De esta manera. Repaso. Hoy es 28, ¿verdad? 28. ¿Y el número 20? 20. ¿Sí? Y voy a colocar número 1. Yo no voy a... Ustedes no van a... Ustedes no van a copiar la pregunta. Ustedes solo van a copiar la respuesta. ¿Sí? Ustedes solo van a copiar la respuesta. La pregunta no la van a copiar ustedes. ¿Oyeron? La pregunta... Tichero, ¿cuál es? ¿Manda? ¿El café tú a ver? Aquí está en el pizarrón. Hoy es 28 del 7 del 20. Gracias, Tichero. De nada, Dieguito. Bueno, entonces dice que cuál es el nombre del vital líquido para los seres vivos. ¿Cuál es? Es el... Agua, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el número 1, ¿qué voy a dibujar yo? Voy a dibujar una nubecita, así algo chiquitita, que esté contenta y que me esté mandando agua para la tierra. ¿Sí? No vayan a hacer una nube, ni vayan a hacer una nube muy chiquita, ¿sí? Lo importante es que vayamos identificando qué es lo que estamos repasando, ¿sí? Muy bien, Valeria. Muy bien. Tenemos que poner repaso y vamos a colocar 28 del 7 del 20. Y como número 1, dicen ustedes que cuál es el elemento del vital líquido para los seres vivos. Decimos que es el agua, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Estamos listos para pasar a la segunda? Recuérdense que las preguntas no las tienen que copiar, solo los dibujitos, ¿sí? Muy bien. ¿Podemos pasar a la segunda? ¿Chicos, me pueden responder si ya puedo pasar a la segunda? Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda. La segunda pregunta dice así. Observemos. Dice, ¿cuál es el elemento de la naturaleza que nos da calor y energía a los seres vivos? El sol. El sol. El sol. ¿Será que es el sol? El sol. El sol. Pero como es la cantidad de energía, ¿no será que es una batería? El agua. ¿Será que es el sol o será que es una batería? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos? El sol. El sol. Muy bien. El sol. Es el sol. Entonces, en la número dos, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar un sol, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿Qué manda? Tenemos que copiar la pregunta. No, la pregunta no, princesa. Solo la respuesta. Así como está aquí, miren. Así como está aquí en la pizarra. Gracias, teacher. De nada, princesa. Entonces, dice que el elemento natural, perdón, el elemento de la naturaleza que nos da calor y energía a los seres vivos es el sol, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a ver si hay todavía alguien ahí pendiente que esté dibujando. Todavía está dibujando Joshua. Por eso es necesario que me enfoquen qué es lo que están haciendo para que yo vea quiénes ya terminaron. Melissa está trabajando todavía. Todavía está trabajando Adrián. Todavía está trabajando Tulio. Muy bien. Muy bien. Angie Morente, ¿será que puedes bajar un poquito la cámara para ver qué es lo que estás haciendo? Sí. Porque no te logro observar. Disculpa, ¿oíste? Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasarnos a la número tres. Solo que fíjense que por ahí nos llegó una visita ahorita. ¿Quién será la visita que nos llegó ahorita? Que me salude y me diga buenos días. Buenos días, profe. Hola, Ian. ¿Cómo amaneciste? Bien. Qué me alegro. Estamos repasando, ¿oíste? Estamos en la clase de comunicación, perdón, de medio natural. ¿Sí? En tu cuaderno vas a colocar repaso y vas a colocar 28 del 7 del 20. Esa es la fecha de hoy. ¿Sí? Dice que cuál es el tal líquido que sirve para los seres vivos. ¿Cuál crees tú que es? Lo tenemos acá en la pizarra, mira. Es el agua. Entonces, tú solo vas a hacer el dibujo de la respuesta de lo que el teacher está hablando, ¿sí? No vas a copiar la respuesta, la pregunta. Y la número dos decía que cuál era el elemento que le daba energía a los seres vivos. Y les preguntaba yo a tus compañeros que si será una batería o será el sol. ¿Qué crees tú que es? El sol. Muy bien, es el sol. Entonces, en la número dos, ¿qué vas a dibujar? Un sol. Un sol. Muy bien. Vamos, pues, ya te vamos a dar tiempito porque ahorita se agregó Justin también. ¿Qué? Buenos días, Justin. ¿Cómo estás? Bien. Estamos en medio natural, Justin. Tu cuaderno verde. Creo que Melisa se nos durmió. Vamos, Melisa, arriba. Estamos en clase. Bueno. Entonces, nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Les parece? En lo que Ian copia y Justin copia, nosotros vamos a hablar sobre la tercera pregunta. ¿Cuál es el elemento vital de alimento para las plantas y otros seres vivos? Agua. Agua. Ya dijimos que era el agua. Ya dijimos que era el sol. La tierra. 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 Ashley Quiñones, tiempo de colorearlo, lo coloreas de una vez y no lo puedes dejar para la tarde para poderlo colorear, ¿oíste? Y Dieguito Leal, está bien, lo puedes hacer más tarde, no te preocupes, oíste, te estoy respondiendo tu chat. Muy bien, chicos. Entonces, Ian ya estará listo con nosotros. Solo me falta dibujar la nube. Ok. Entonces dice, ¿cuál es el elemento vital de alimento para las plantas y otros seres vivos? Ya dijimos que el agua es un elemento vital. Ya dijimos que el sol es energía. Entonces, ahorita, algo que sirve de alimento para las plantas porque por medio de él logran pasar todos los minerales es el... El piso. La tierra. La tierra o el suelo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a dibujar la número tres. La número tres, vamos a dibujar nuestro suelo. Tiche, lo puedo dibujar con flores. Sí, lo puedes hacer como tú quieras, no te preocupes. Tiche. ¿Te manda? Es que ya estoy al día. Ah, ¿ya nos alcanzaste? Sí. Muy bien. Muy bien, Ian. Ahorita vamos a continuar, ¿oíste? No tengas pena. Ok. ¿Y Che? ¿Puedo ir al baño? Sí, puedes ir. No tengas pena. ¿Quién más me habló? Creo que fue Sebastián el otro que me habló. No, profe. ¿No fuiste tú? Ah, entonces me confundí de vos. Sí, sí. Ahora sí, fue Justin. Ya te caché, Justin. Dime, Justin. ¿Qué tenemos que copiar? Va, mira pues. Es en el cuaderno verde. Vas a colocar de título repaso y la fecha. ¿Sí? Luego vas a dibujar una nube porque la nube descarga agua para que los seres vivos podamos sobrevivir. Luego vas a dibujar un sol porque es el que nos da energía a los seres vivos también para poder sobrevivir. Y luego vas a dibujar un pedazo de suelo porque este es un elemento vital, ¿sí? Para que las plantas se puedan alimentar. Porque por medio del suelo y las raíces es donde suben los nutrientes para que las plantas se puedan alimentar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Estamos listos. Vamos a continuar entonces a la siguiente. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. ¿Qué vemos ahí? La naturaleza. ¿Pero este será un bosque? ¿Será un desierto? ¿Una sabana? ¿Una selva? ¿O un mar? ¡Bosque! 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 Muy bien. Ese es un bosque. Recuerden que no tenemos que gritar. ¿Sí? No tenemos que gritar. Solo vamos a hablar suave para que el teacher nos pueda escuchar. No hay necesidad de gritar. ¿Sí? Porque le lastimamos los oídos a nuestros compañeritos en el momento que gritamos. ¿Ok? Entonces, la pregunta dice, ¿qué clase de animales podrían vivir en este ecosistema? ¿Sí? ¡Bosque! Ya dijimos... ¡Bosque! Ya dijimos que este es... ¡Bosque! Ya dijimos que este es un bosque, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a colocar... ¿Qué número nos tocaría? Nos toca la número cuatro, ¿verdad? Sí. Y es un bosque. Sí, Che. Lo puedo hacer en otra hoja. Si ya no te cabe, sí. En el bosque te damos que van a vivir osos. ¿Qué más? Es que tengo... Conejos. Párvulos. Peanados. ¿Qué más van a vivir en los bosques? Chicos. ¡Ardillas! ¡No! Un castor... ¡Dice Ian! Sí. Un castor. ¡Sí! Un castor. Un castor. Una ardilla. ¿Qué más puede vivir en el bosque? ¡Un pájaro! ¿Para que puede vivir un pájaro? Sí. Muy bien. ¿Qué más puede vivir en el bosque? Las plantas, ¿verdad? Sí. Las plantas, ¿verdad? Esos nombres. Yo estoy escribiendo los nombres, pero ustedes pueden dibujar por lo menos unos tres animalitos que vivan en el bosque, ¿sí? Yo coloqué acá los nombres. Y ustedes van a dibujar por lo menos unos tres animalitos. ¿Sí? Porque como recuérdense que este solo es un repaso el que estamos haciendo previo a nuestra prueba número dos, ¿verdad? En toda la hoja de animal. Es un repaso. Lo importante es que nosotros logremos identificar cada uno de los ecosistemas, ¿verdad? En toda la hoja de dibujar. ¿Manda, Justin? ¿Ustedes hicieron de la que copié de la lluvia y el sol más? No, solo esas tres. Por eso ahorita vamos por la número cuatro, mira. Pero me estoy diciendo que si ya hicieron otras cosas con el cuaderno de medios naturales. No, papito. ¡Tícher, puede ir al baño! ¡Tícher, puede ir al baño! Sí, Aileen. Puede decir... No, Justin. Solo lo que tú copiaste era lo que habíamos hecho y esto que estamos haciendo ahorita, ¿oíste? ¡Mardía! De este lado, ¿sí lo que apela? De este lado, ahí. ¡Mardía! ¡Tícher, puede ir al baño! Sí, Justin. Puedes ir al baño. Con precaución siempre, ¿verdad? Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ya vimos el ecosistema del bosque. Ahora, ¿qué ecosistema vamos a ver? Ahorita se los presento. Vamos a ver el siguiente ecosistema. Miren. ¿Qué ecosistema es ese? ¡Selva! ¡Una! ¡Selva! ¡Una! 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 Esa es una selva, ¿sí? La número cinco. ¿Qué animales pueden vivir en una selva? No se grita, ¿verdad? Se dice despacio. ¡Pantera! ¡Negro! ¡Pantera! ¡Pantera! ¡León! ¡Un jaguar! ¡Mono! ¡Una! 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 ¡Un león! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Es cierto! ¡Serpiente! ¡Una! ¡Una serpiente! ¡Águila! ¡Mafa! ¡Mafa! ¿Será que puede vivir en la selva? ¿Será que no se las comen los demás? ¡Ah! Sí. Águila. 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 ¿Será que el águila pertenece al bosque o pertenecerá al desierto? ¿Qué creen ustedes? El desierto. ¡Ah! ¡Ah! Pero no confundamos los animalitos porque si no, en el examen nos va a ir mal. ¿Sí? ¿Ya dibujaste, Ian? ¿Cuántos animales vas a dibujar en la selva? O sea, podemos dibujar tres de los que están acá o otros que a ti te gusten. ¿Oíste? No necesariamente esto. ¿Sí? Ok. Que tú sepas que viven en la selva y que a ti te gusten. No necesariamente esto. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? ¿Qué hora tan estás trabajando? Muy bien. Ese es un tigre. ¿Qué no me sabe? Pero un tigre, ¿eh? Uh-huh. Pero creo que ese es un tigre. Es casi como este, solo que sin las orejas largas. Sí, cabrón. ¿Y le haces aquí? ¿No con el en, así? Como con forma de luz. Mi Vale, tienes encendido el micrófono. Gracias, Vale. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, chicos? Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente ecosistema. El siguiente ecosistema es... ¿Qué ecosistema será este? La sabana. 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 Muy bien. ¿Cómo van? Muy bien, chicos. Se les quedó lo que aprendimos la semana pasada. Los felicito a todos. Se les quedó lo que vimos la semana pasada. Muy bien. Esta, entonces, es la número seis, ¿verdad? Y se llama sabana. ¿Verdad? ¿Qué animales podemos encontrar acá en la sabana? Saban. Camello. Saban. Acá no podemos encontrar un camello. Acá sí podemos encontrar una jirafa. Saban. Saban. Guante. Saban. León. León. Jirafa. 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 Elefante. Muy bien. Elefante. Elefante. Jirafa. Ya la colocamos, Valer. Ah. Echa también. ¿Cuál es, Justin? No hablé. Sí. Ah, fue Alan, entonces. ¿Cuál Alan? Eh, hipopótamo, cebra y... Ah, sí. Una cebra. Muy bien. Y jirafa. La jirafa. La jirafa ya la colocamos. Ah. Muy bien. Entonces ahora dibujemos nuestros tres animalitos que nosotros sabemos que va en el ecosistema de la sabana. ¿Sí? Sí. Un minuto, profe. Muy bien. Acá los espero. Sí. ¿Qué manda? En la sabana también puede haber serpientes. Sí. También pueden haber serpientes. Algunas no son muy venenosas, pero... Ajá. Ya terminé. Sí, porque recuerden que vimos que acá en este tipo de ecosistema los árboles son muy altos, ¿verdad? Y el pasto también. ¿Sí? ¿Se recuerdan que eso vimos también? Sí. Que los árboles eran demasiado altos, 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 ¿verdad? Y el pasto también era demasiado alto para que las cebras, los venados también pudieran correr. ¿Se recuerdan que también vimos que los venados también podrían aparecer ahí? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, inconce ahí está. O sea, un cop-,тов, o sea, el rato deliende a nuestro lado, o sea, el auto de la población Así que está en atención a la difféًapa, la relación entre cinco y dos a seis, y el